Ha finalizado el primer día de competencias en este sexto torneo internacional femenino de futsal con la victoria de Guatemala, dos goles a uno sobre la selección de Japón en los otros resultados a primera hora Brasil goleó nueve goles a cero a la selección de Costa Rica el caso también de la selección de España cayendo 1-3 con la selección de Rusia muy sorpresivo este resultado y la victoria también de tres goles a uno de la selección de Portugal sobre la selección de Irán, a última hora jugó Guatemala a partir de las 20 horas y derrotó dos goles a uno a la selección nipona con anotaciones de Celeste Peláez y también de Meilinsa a continuación escucharemos las palabras de la selección ahora nacional María Fernanda Rosel Bueno muchísimas gracias, gracias por el apoyo, muy contentas yo creo que hoy se demostró el trabajo que se ha venido haciendo durante nueve meses te digo las jugadoras se aplicaron bastante bien dejaron todo en la cancha que es lo más importante y bueno se nos dio el triunfo el primer tiempo yo creo que se aplicaron a lo que queríamos hicieron las cosas tácticamente muy bien y sobre todo presionamos a Japón que no se lo esperaban probablemente las presionamos, les robamos ese pensamiento ofensivo que ellas pudieran tener y entraron los dos goles y al segundo tiempo nos desconcentramos un poquito ya el cansancio también pesa un poquito pero bueno creo que lo pudimos solucionar bastante bien y ahora solo nos queda pensar el día de mañana que es Rusia te digo más me preocupa un poco de las lesiones que tenemos ahorita pero no me preocupa yo creo que al final te digo cuando ya no alcanza lo táctico, lo técnico el corazón empieza a funcionar y las ganas y todo y por eso no nos vamos a quedar entonces ya mañana haremos una activación le daré más minutos a otras jugadoras que no tuvieron participación mucha el día de hoy y bueno a tratar de dosificar porque bien tú dices que faltan tres partidos más Vanessa si está bien Beverly tiene una contusión en el muslo es de mucha crioterapia, de mucho hielo y le vamos a dar un diclofenaco para que se desinflame un poquito mucho estiramiento y creo que para mañana va a estar mañana haremos otro planteamiento nosotros veremos los videos de hoy Rusia contra España lo analizaremos toda la noche haremos cortes y mañana tomaremos la decisión de cómo vamos a enfrentar a ese equipo mañana muchísimas gracias por la gente que vino a apoyarnos increíble para nosotros aquí en casa es esencial el apoyo de la gente los sentimos, los sentimos metidos los sentimos el apoyo y eso se agradece las muchachas lo agradecen muchísimo dieron lo último hasta el final y bueno invitarlos al día de mañana que es contra Rusia a las 8 de la noche aquí en el domo que se vengan, que vengan a disfrutar de un muy buen futsal femenino y que nos apoyen muchísimas gracias María Fernanda no, muchísimas gracias a ustedes siempre atentos con nosotros y bueno gracias y los esperamos mañana a todos gracias 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 ¡Gracias!